El que trae la paz Pone a luz de la oscuridad Recrear el sentido Señalando un camino Que nos lleva a la libertad El perdón y la sanidad Reconcilia a la humanidad Con el Dios creador Esperanza y consuelo Señor de la comunidad Descubrir al que trae la paz Al que da vida de verdad Al Jesús del tercero de solidario Y unir de descubrir Al que trae la paz Su justicia abrazará Al cansancio de esperar Y su Espíritu Santo Que da fuerza y anima Vencerá toda soledad Descubrir al que trae la paz Al que da vida de verdad Al Jesús del tercero de solidario Y unir de descubrir Al que trae la paz Descubrir al que trae la paz Al que da vida de verdad Al Jesús del tercero de solidario Y unir de descubrir Al que trae la paz Al Jesús del tercero de solidario Gracias.